En este breve vídeo voy a explicar cuáles son los nuevos rangos en FUT Champions y cuáles serán las recompensas dependiendo del rango que quedemos en FUT Champions. Este año para jugar FUT Champions tenéis que jugar una especie de play-offs que son hasta 9 partidos y bueno, cada victoria os darán 4 puntos y cada derota os darán 1 punto. Habrá un total hasta 4 rangos, consigue los máximos puntos posibles pues para quedar en el máximo rango posible así te darán mejores recompensas. Y bueno, estos play-offs los puedes jugar cuando tú quieras, están siempre abiertos. Si no consigues pasar ese play-off de FUT Champions vas a tener que jugar Division Rivals para poder clasificarte otra vez a este play-off e intentarlo otra vez. Pues estas de aquí serán las recompensas dependiendo del rango que hayas quedado. Por ejemplo, en el rango 4 te darán 2 sobres de oro jumbo premium valorado por 15.000 monedas. En el rango 3 un sobre de jugadores de oro que son 12 jugadores y un jugador de oro único. Y después te darán un sobre de jugadores oro premium de 15.000 monedas, esos 2 sobres para el rango 3. En el rango 2 te darán lo mismo que en el rango 3 pero los sobres serán 2. Y entonces en el rango 1 te darán un mega sobre, 2 sobres de oro único que son de 15.000 monedas esos 2 sobres y un sobre de oro jumbo. Ahora vamos a lo que viene siendo FUT Champions como tal, los partidos que vas a tener que jugar en fin de semana. Recordar, han bajado los partidos a 20 partidos en vez de 30. Pues estáis viendo los rangos, hay hasta un total de 6 rangos y los rangos se consiguen a través de puntos. Recuerdo, por cada victoria son 4 puntos y por cada derrota 1. Así que vamos a tener que hacer a veces combinaciones para conseguir un rango. Por ejemplo, en el rango 5 podemos ganar 4 partidos y después perder 4, así serían 20 puntos. Es como, hay que seguir matemáticas. Básicamente hay que ver distintas combinaciones y bueno, esos serían los rangos y los puntos necesarios para alcanzar ese rango. Ahora vamos a las recompensas de cada rango. Estas de aquí serían las recompensas del rango 6, el peor rango de todos. Como veis, player picks, 5.000 monedas, ese sería el rango número 6. El rango número 5 en vez de un player pick de 1 a 3 jugadores, esta vez te dan 2 player picks. Lo que pasa es que no parece que te dan monedas, pero bueno, seguramente te den monedas porque no tiene sentido que no te den monedas. Y te darían 3 sobres, esos serían los 3 sobres. Ahora vamos al rango número 4. El rango número 4 sería donde ya empezaríamos a tener player picks hasta 4 jugadores. Serían 2 mega sobres y ese sobre de oro. No sale en la captura, pero te darán 15.000 monedas. Ese es el rango 4, que no está nada mal. Vamos a por el rango número 3. Este de aquí sería el rango número 3, donde te darían 2 player picks de 1 hasta 4 jugadores. Un sobre de 50.000 monedas. Y ya tendríamos el primer sobre de 3 ifs que te dan siempre en FIFA 21 al hacer Elite 3. Después 35.000 monedas. Y bueno, sería un muy buen rango para quedar en FUT Champions. Quizás es muy difícil quedar ahí, pero bueno, ese sería el tercer rango. Ahora vamos a por el segundo. El rango número 2 sería más de lo mismo que el rango 3. En vez de player picks de 1 a 4, te darían de 1 a 5. Y esta vez 3 player picks, un mega sobre, un sobre de 50.000 monedas y un sobre de 3 ifs. Pues este sería el rango 1, más de lo mismo. Los mismos player picks que el rango 2, un sobre Ultimate y dos sobres de 3 ifs asegurados. Y después 105.000 monedas. Pues eso de ahí sería todo lo nuevo de FUT Champions. Los rangos y los sobres nuevos y las recompensas. Espero que os haya gustado. Eso es todo por mi vídeo. Decidme en los comentarios cuál creéis que va a ser el rango más visto. Yo creo que estará entre el 4 y el 3 porque después ya el segundo y el primero. Pues bueno, vamos a dejarlo ahí como que eso sería como Elite 2, Elite 1 y Elite 3 de FIFA 21. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.